Tu, mi vida eres tu Mi fuerza eres tu A tus pies yo llegaré Demostrándote mi fe Ay mamita del socafón Soy Simón, mi corazón Bailando esta canción Llevando mi ilusión Lista ya mi esperanza Que viva San Simón Vengan cantando, vengan bailando Gracia, alegría y corazón Suelen las palmas que aquí llegamos Los caporales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando Gracia, alegría y corazón Suelen las palmas que aquí llegamos Los caporales de San Simón Soy Simón, mi corazón Bailando esta canción Llevando mi ilusión Lista ya mi esperanza Que viva San Simón Vengan cantando, vengan bailando Gracia, alegría y corazón Suelen las palmas que aquí llegamos Los caporales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando Vengan cantando, vengan bailando Gracia, alegría y corazón Suelen las palmas que aquí llegamos Los caporales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando Gracias, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos Mostra por ales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando Gracias, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos Mostra por ales de San Simón Suenen las palmas que aquí llegamos Mostra por ales de San Simón Suenen las palmas que aquí llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!